¿Cómo estás María de Jesús? Nos encontramos en el Parque Atilio Batífora en La Perla. Y aquí los vecinos de esta parte del primer puerto, incluso niños y jóvenes de algunas instituciones educativas en compañía de efectivos de la región policial Callao, se han dado cita aquí en esta parte de la capital para realizar lo que es la marcha por la paz en La Perla Callao. Ahí ustedes están viendo que ellas se encuentran formados e incluso por atrás vemos un personaje sumamente singular. Es un payaso de la Asociación de Payasos de La Perla del Callao que también se han dado cita y van a participar pues enviando un mensaje y un pedido que es la paz para el primer puerto. Aquí nos encontramos con el jefe de la región policial Callao y también la alcaldesa de La Perla para que nos dé un mayor detalle de cómo se han venido ustedes gestionando, ¿verdad? Para que pueda darse esta reunión vemos incluso niños que han hecho sus pancartas con mucho esmero pidiendo la paz. Así es, todos estamos en búsqueda de La Perla, no solo en La Perla sino en toda el Callao, acompañando aquí al general Cluber Aliaga que está liderando estas marchas por la pacificación a nivel de toda la región Callao y ya le tocaba a La Perla también hacer lo propio. Hemos convocado a todos los colegios del distrito, como ustedes pueden ver tenemos bastantes niños, bastante juventud. Ha venido la Policía Nacional, la SOAD, el Escuadrón Verde, personal de serenaje o de seguridad de la Municipalidad de La Perla, trabajadores, así también tenemos a las juntas vecinales, los regidores distritales y también vasos de leche, comedores y todas las organizaciones y las instituciones de nuestro distrito. Perfecto, aquí también tenemos al jefe de la región policial Callao, díganos, estamos dentro todavía de esta declaratoria de emergencia, ¿verdad? Tenemos un mes más, ¿cómo se ha venido dando los resultados ya a este día? Bueno, los resultados son muy positivos y ojo con el personal propio de la región Callao, con recursos de la región Callao porque el equipamiento, por ejemplo, de patrilleros y motos es del gobierno regional del Callao, ¿no? Entonces, con eso es que la región Callao se está levantando y está dando un giro a esa imagen de un Callao violento. Hoy día las estadísticas son claras, 16 homicidios que se registró en el mes de enero, este mes vamos con uno y todos los meses han ido bajando, hemos tenido el pico de seis y siete y hemos bajado a cuatro, ahora estamos en uno lo que indica que los resultados vienen siendo positivos. Por otro lado, por ejemplo, en la incautación de armas, vamos liderando a nivel nacional, tenemos más de 540 armas de juego incautadas, ¿no? Y en tema de detenidos tenemos más de 5.000 detenidos con 3.600 policías, o sea, cada policía ha detenido más de un delincuente, vamos con uno y medio. Y la incidencia delictiva ha reducido más del 40%. Ahora, digamos que también ha tenido un rol fundamental la labor cívica, ¿verdad? Vemos ahí los niños con sus pancartas, la han hecho con mucho esmero, suponemos que con apoyo de sus colegios, ¿verdad? ¿Ha habido un apoyo por parte del ciudadano para que finalmente esta declaratoria pueda funcionar? Bueno, la estrategia básicamente consiste en involucrar al ciudadano, que el ciudadano es el callado, que la gran mayoría son gente de trabajo, que no se dedica a robar, sino se dedica a trabajar y a vivir del fruto de su esfuerzo. Ellos están poco a poco sumándose cada vez más al tema de la seguridad ciudadana. Nosotros creemos que la mejor estrategia de la lucha contra la inseguridad ciudadana es la participación activa de los buenos ciudadanos. Y lo hemos estado logrando, organizando a los mototaxistas, organizando a los ex-reos, a la junta de sinales, a los niños y niñas de diversos programas. Entonces, esto viene dando sus frutos, con la finalidad de cambiar los valores, los patrones culturales que tenía el callado, donde los héroes eran los delincuentes, los violentos. Ahora queremos que los verdaderos héroes sean aquellas personas que se esfuerzan día a día, que trabajan duro para mantener su familia. Ahora, el 30 de julio tenemos entendido que vence ya la declaratoria, la ampliación de la declaratoria de emergencia. ¿Correspondería al próximo gobierno si es que se efectuara una ampliación más? Claro, nosotros venimos trabajando con la finalidad de que el estado de emergencia es una media excepción. La idea que sea de corta duración, hemos querido que los resultados sean rápidos, y bueno, estamos trabajando en eso. Ya se evaluarán los resultados y el gobierno en su momento decidirá si amplía o deja ya sin efecto el estado de emergencia. Perfecto, ahí están viendo lo que mencionábamos, que incluso la Asociación de Payasos del Callao está participando, también animando a la población, a los vecinos, a que también se sumen, dando un mensaje de paz y realizando esta marcha, que va a partir desde donde nos encontramos, en Atilio Batífora, el Parque Atilio Batífora, la Avenida Santa Rosa, 2 de Mayo, el Girón Castilla, el Girón Callao, va a seguir por la Avenida Pacífico, allá de la Torre, y va a tener el punto de concentración en los exteriores del Palacio Municipal de la Perla. Allí también se van a reunir los vecinos con autoridades policiales, autoridades del distrito también, para enviar también un mensaje de todo lo que viene aconteciendo precisamente durante los últimos meses. Estamos dentro de, digamos, una reforma, una nueva cara del Callao, que es lo que se espera. Así es, queremos demostrar que la gran mayoría de chalacos son gente de bien, y bueno, que el Callao ya está en condiciones de recibir turistas, y que los limeños no tengan miedo de venir a los cevicherías chalacas, a los restaurantes del Callao, ¿no? Bien, entonces ya en los próximos minutos ya están por partir, aquí son estudiantes, como ustedes han visto, algunos de educación inicial, algunos de educación secundaria, de los colegios, José Oladia, por ejemplo, es lo que podemos visualizar, y ya están portiendo ya, en este momento se están alistando para iniciar este recorrido, recorrido, marcha por la paz en La Perla, el Callao dirigida, entonces, como observamos, por el jefe de la región, el policial Callao, el general Cluber Aliaga, la alcaldesa de La Perla, y otros efectivos policiales. Vemos también presencia del grupo de los halcones, que va a estar dirigiendo esta marcha, que, como repetimos, va a tener paso por la avenida Santa Rosa, 2 de mayo, el Girón Castilla, el Girón Callao, la avenida Pacífico, Haya de la Torre, y culminar en el Palacio Municipal. Parten, entonces, en María de Jesús, este gran grupo de personas, que conforman vecinos, sobre todo, e incluso los pequeños, que, como ya hemos mostrado, han realizado estas pancartas, tan hermosas, con sus mensajes, con mensajes de paz, que ellos están mostrando esta mañana a todos los vecinos, para replicar esta labor. Información en vivo, entonces, María de Jesús, regresamos contigo.